Este episodio es patrocinado por Fear Dog Records, tu mejor opción en producciones musicales, fotografía, diseño y producción de programas de internet. Les dejo la liga en la descripción. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Su amigo Marky Mars y esto es Riff Masters. ¿Qué onda banda? ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? Su amigo Marky Mars aquí en Riff Masters y el día de hoy tenemos a Cano. Cano Hernández, también conocido como el Capricornio Man. Y aquí estamos. Chidote, chidote carnal. Gracias por responder el llamado de Riff Masters. No, pues todavía no entiendo por qué me hablaron. ¿Por qué, güey? Pero aquí estoy. Pues porque fíjate que no me considero así como que guitarrista. No, no, no. No me considero. Toco guitarra, pero no soy guitarrista. ¿Por qué? A ver. A mí me gusta más hacer canciones. Yo soy hacedor de rolas. Órale, órale. No sé si me merezco el término músico. Bueno, gracias por haber venido. Se acabó el episodio con Cano. Gracias. No sé si me merezco el término ni músico ni compositor. Yo soy hacedor de rolas. A ver, ¿y las haces cómo, güey? Pero la guitarra me sirve para hacer mis canciones, la neta. Ok, ok, ok. Y tengo con la lira, pues lo que tengo tocando va 30 años. 30 años. Simón. Y tienes 30 años actualmente, ¿tú? Sí. Órale, qué locura, güey. Increíble, pero cierto. Oye, sí. No, ya voy para el 50, 30 años tocando. 50, sí. Y pues bueno, pero aquí estoy para lo que me quieran preguntar. Oye, Cano, a ver, platícanos esa onda del hacedor de rolas. Sí, fíjate. ¿Cómo es la dinámica? ¿Qué onda? Yo desde bien morro lo que me interesó fue hacer canciones, ¿no? Me imagino que para muchos escuchar rolas se imaginaban tocar un instrumento, ¿no? Y yo siempre me clavé en cómo chingados se les ocurrió, ¿no? Me acuerdo, y muchos se ríen cuando hago la comparación, pero yo siempre he comparado mucho a Pink Floyd con Cricri por las rolas y los sonidos que hay entre las rolas. La ambientación. La ambientación. Si Warrior habla de que cayó una bomba, la escuchas, ¿no? Y Cricri si habla de un cerdito, suena el cerdito. El cerdito totalmente descriptivo. Entonces era lo que a mí me llamaba la atención de cómo chingados se les ocurrió hacer todo eso, ¿no? Y cada que escuchaba un disco mi onda era cómo se les ocurrió hacer la canción. No me clavaba mucho en los requintos o en los ritmos, ¿no? Siempre me clavé más en la composición, ¿no? De cómo se les ocurrió hacer tal canción que hiciera tal cosa, ¿no? Hablando de Pink Floyd, cómo se les ocurrió hacer todo The Wall, ¿no? Todo el Final Cut, ¿no? Eso es lo que más me llamaba la atención, ¿no? Y bueno, pues lo que empecé a hacer, después me clavé más con músicos más de canciones, como Arturo Mesa, como Rodrigo González, Jaime López. Y fue cuando ya empiezo a hacer mis canciones. De hecho, me juntaba con mis compas que empezábamos a hacer ruidillo. Y esa era, yo notaba la diferencia, ¿no? Mis compas nos juntábamos cada semana a ver qué traes tú de nuevo, ¿no? Órale, órale, órale. Y la mayoría era que, no, pues es que yo ya saqué el riff de Rick and the Wall de Judas, ¿no? Y el otro, no, yo saqué el requinto de Master of Puppets, ¿no? Y tú, Capri, no, pues yo saqué una canción y me mandaban el chorizo. Sí, o sea, mi onda era hacer canciones, ¿no? No sacar riffs ni requintos de otras bandas, ¿no? Y mis compas, sí, no, no, y sí, muchos de ellos aún siguen tocando muy chido. Y pues yo sigo haciendo mis canciones. ¡Chingón, chingón! Oye, güey, ¿y cuál fue la primera rola de Capricorn? No recuerdo, no recuerdo cuál fue la primera canción. Lo que sí me acuerda es el primer cassette que hice, ya así como que en onda seria, ¿no? Este, se llama El Reino de las Sombras, que era un cassette de 10, 12 canciones, todas mías, ¿no? A excepción de una que era de un compa. Este, y ese fue el primer, ese es el primer material del Gran Silencio, ¿no? Órale, órale, órale. Se llama Reino de las Sombras, este, y pues son como 10, 12 canciones. Eso sí lo recuerdo bastante bien. La primera así de plano no la recuerdo. ¡Meta! Sí, no la recuerdo. Oye, bueno, y a ver, vamos a remontarnos un poquito más en el pasado. ¿Cuándo nace Cano, el artista? Nunca. No, pues, este, no sabría decirte, la verdad. Yo siempre he estado muy clavado en crear, en hacer canciones. Desde chavillo, tenía cinco años. Sí, desde chavito, lo que es, este, a mí lo que me gusta es crear, o sea, me refiero a hacer algo que hace tres minutos no existía, ¿no? Ya sea una canción, un dibujo, una pintura, ¿no? Eso es lo que siempre me ha gustado y lo sigo haciendo hasta la fecha, ¿no? Órale, 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 órale. Este, y pues no sé si me, me, este, me merezca el título de artista, mejor artista de artar. Oye, a lo mejor artista con H, ¿no? Artista con H, sí, pero, este, no, yo estoy más clavado en la onda de crear, de lo musical. De hecho, toda esta etapa de entrar a una isquera y todo, para mí fue muy difícil. Ajá. Porque yo siempre he estado clavado con la música, ¿no? No tanto en la parte del business y eso, por eso tengo otras personas, ¿no? Sí, 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 sí. Porque sí soy muy, muy malo, o sea, ¿no? De hecho, eso es lo más difícil que, que, que me ha pasado, ¿no? De saber ponerle precio a una canción. Una canción. Ponerle precio a, a tocar. Porque no tiene precio, ¿no? Sí, pues para, sí, ¿no? Entonces, este, cuando, es fecha que todavía me hablan y. Oye, pues si no quieres los cheques cuando te paguen, pues te pongo. Sí, no me gusta, este, no, no sé, tengo quien cobre por mí. Y también quien los gaste por mí porque soy casado. Ajá, 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 bueno, pues ahí está el detalle, ¿verdad? No, pero sí, este, lo mío es la, es hacer canciones, la verdad, sí. Oye, y siempre, tu primera banda siempre ha sido el gran. Sí, sí, siempre fue el gran silencio, este, tuvo otros nombres en un principio. Ajá. Pues para que vean más o menos de lo que le estoy hablando. Sí, sí. Por, por, por juntarme con banda que sí sacaba escalas y todo eso. Este, en broma, nos pusimos el nombre a la banda como los terribles aprendices del guitarra fácil, ¿no? Ok, ok, sí, sí, sí. Porque con eso, con, con eso para nosotros era suficiente para hacer nuestras propias canciones, aprendimos los tonos que nos marcaba el librito. El cancionero. Y con eso hicimos un montón de canciones. En serio, güey. Sí. Un éxito. Y, pues, ¿qué te digo? Bueno, sí, yo te puedo decir que mi mayor éxito es una rola con el círculo de sol, con eso te digo todo. Sí, 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 sí. Pues, sí, es que la onda no es meter escalas ni meter mil tonos, ¿no? Sino ser creativo con un círculo. Sí, no, y la verdad es de que, este, te digo, yo estoy más clavado en crear, ¿no? En proponer y todo eso, ¿no? Digo, más que nada en hacer lo que, sacar lo que traigo yo adentro, ¿no? Nunca me he clavado si, si está bien, si no, o sea, yo siempre. No estás preguntando, tú lo haces. Sí, de eso siempre, siempre lo hice. Digo, muchos saben que el inicio del Gran Silencio era con guitarras, esas, home o yom. Sí, sí, gracias, todavía no nos patrocinan, pero próximamente. Todos lo mencionan, seguramente, ¿no? Este, era con dos guitarras de paracho y, este, y un bote de cartón, ¿no? O sea, desde ahí te digo que siempre, ahora sí que nos valió queso y nos lanzamos a tocar así. Nunca hubo algo que dijera, no, pues no puedo por esto, por lo otro. Sí, no, no mames, mira, se rompió el cartón, ya no se puede, yo no sé si, ¿no? O sea, barras, ¿no? Sí, aprendimos a, más que nada yo aprendí a hacer música con lo que tuviera la mano y de ahí es donde viene la guitarra. Ok. Porque en mi cantón estaba la guitarra de mi carnal Tony. Ok. Entonces yo esperaba que se fuera a la Facu y la agarraba porque el bebé me la tenía prohibido. Oye. Y no por cabra mi carnal, sino por manolumbre yo que todo destruía. Sí, 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 me imagino. Entonces agarraba la lira de mi carnal y me ponía a hacer canciones, porque aprendí a hacer rolas con lo que tuviera la mano, ¿no? Digo, tenía un compa que tocaba un bote de cartón que usábamos para echar la ropa sucia, ¿no? Agárrala de tambor y así. Oye, yo recuerdo hace muchos años que viajaba, me transportaba en camión. Se subía a la raza con guitarras y aparte traían un, era un bote de plástico y con cinta le apretaban un plástico, ¿no? Y ese era el tambor, ¿no? Sí, de hecho, una vez, fíjate los tupides que hicimos, nos encontramos en un mercado, un banjo. Ah, y le quitamos las cuerdas. Y le quitamos las cuerdas y lo empezamos a usar como tarola. ¡Órale, güey! ¿Qué tal sonaba, güey? Sonaba bien, o sea, para nosotros todo lo que hiciera ruido similar a una batería era perfecto, ¿no? Un bote de cartón. Y ya tenían tarola, ¿no? Sí, el cuerpo del banjo como tarola y... Qué chingón, qué loco, ¿no? Sí. Oye, ya nos platicaste que Pink Floyd, Arturo Mesa y por ahí Judas Priest y cosas así. ¿Tienes otras influencias para inspirarte o para crear o que te motiven a hacer lo que estás haciendo? Sí, pues tengo mis gustos musicales, ¿no? Hay mucho rock en español y en inglés de la vieja escuela, ¿no? De nuevo, te estoy sincero, casi no conozco mucho. Ok. Este, pero sí estoy muy clavado en el rock mexicano y el rock argentino. Ok. Este, pero más que nada por el lado de los compositorios, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos a Briseño, que es un buen compositor. Este, y pues está Arturo Mesa, todos los rupestres, son muy buenos compositores. Y en Argentina, pues también hay un montón, es Spinetta, ¿no? Este, mismo Charlie. Y sí, todo eso, pero me es difícil porque siempre me olvido de otras cosas porque me gusta mucho lo que es el rock, me gusta mucho lo que es el hip hop también, el reggae, la cumbia colombiana, ¿no? La cumbia, los paseos vallenatos, no, yo soy más de cumbia, más movidón. Y, este, pero sí estoy muy clavado en el rock nacional, desde todos, desde los Fresón, Caifanes, hasta Metalerón, este, Transmeral, Next, y este. Todas esas ondas. Todas esas ondas, sí las conozco más o menos bien. Oye, Cano, ¿y recuerdas tu primer tocada? La primer oficial del Gran la recuerdo, pero hubo unas anteriores que estuvieron bien chidas, que eran en, pues eran en el patio de las casas de camaradas. Tocábamos ahí con varias bandas de acá, de Monterrey, recuerdo unos que se llamaban Los Fantasmas de la Copla. Órale, órale, ¿Fantasmas de la Copla? Fantasmas de la Copla, no, hombre, está chingón ese nombre, Tonatiuh, estaba por ahí, Cadáver de la Doña era otro. Cadáver ese, sí, 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 recuerdo esa banda. Y, este, sí, por ahí, ahí andábamos tocando, pero la primera del Gran Oficial, este, pues fue al lado de Quetzalcóatl. Ajá. Y, este, y otra banda que ching, se me olvidó el nombre, metalera, no sé, se me olvidó. Bueno, ahí vendrá luego. Oye, Cano, ¿y qué sientes cuando estás tocando? No, pues para mí es lo más chidote, ¿no? Sí, la neta, este, siempre desde la primera vez que toqué, sentí la diferencia, ¿no? De, pues de, de, de tener gente que te está escuchando, ¿no? De los nervios, ¿no? O sea, ver realmente que, que están escuchando algo que hiciste en tu cantón, tú solo en el cuartito, de repente que hay un chingo de banda yendo, pues sí, da como una vibra acá chidota. Y, y lo mismo he sentido desde la primera a, hasta la última, ¿no? Porque, este, siempre hay banda, pues nueva, escuchando, ¿no? Sí, nunca, nunca he caído en la onda de que toco para la misma gente, ¿no? Siempre hay, hay banda nueva, este, hay nuevas generaciones escuchando lo que estamos haciendo. Y, este, lo que sí tengo bien claro es, es que, eh, tengo esa onda de que me están escuchando, más de que me están viendo, no sé si me expliquen, ¿no? Sí, claro, claro. Mucha, mucha banda se sube con la onda de que voy a que me vean, creo que ahí la están zurrando. Pues sí. Yo voy a que me escuchen, a que escuchen lo que he hecho 30 años, mis, mis canciones. Sí, exactamente. Es más válido que ir a poner una pose, ¿no? Sí, no, pues mírame. Nunca fui, nunca, siempre, con la onda de ser como, digo, así, así visto todo el tiempo. Nunca, nunca, me tocó en épocas de, no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero, de, 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 había un grupo de muchachas que había como tres, entonces ya entre ellas van a saber, a lo mejor somos nosotras, ¿no? Pero, que, que, que me acuerdo mucho de eso, de que estaban muy preocupadas en, en lo que se iban a poner, ¿no? Ah, ok, ok. Y nosotros estábamos más clavados en, en, en que las cosas funcionaran, porque nosotros tocábamos con guitarras acústicas, inclusive llegábamos a tocar con menos cuerdas, porque no había lana para, para las cuerdas. Para ponerle la cuerda. Sí, sí, de hecho hay, hay rolas que todavía tocamos, que no ponemos el tono completo, porque cuando la hicimos. No, no existía esa cuerda. No existía esa cuerda. Entonces están acá en, en Refai, la chingada. Sí, sí. Qué loco, güey, eso está muy chido, güey. Sí, la verdad, está, a mí me da risa, porque me acuerdo que, por ahí, a, 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 un compa también de otra banda me, me preguntó, oye, ese, ese tono que haces ahí, qué onda, y le dije eso, le dije, no, ¿sabes qué, carnal, es que? Faltaba la cuerda, güey. Cuando la hice, no tenía esa cuerda, y me acostumbré a poner, pues que es un, un doy incompleto, pues. Sí, 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 sí. Un doy incompleto. Y los vatos se sacan de onda, se sorprende. Sí, piensan que, piensan que, que me lo imaginé, que se me ocurrió, no, pues la neta es la. Qué loco, güey. Pues era la necesidad, ¿no? Sí, 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 fíjate, o sea, es que sí, en realidad, el hambre por, 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 por hacer las cosas, este, te hace crearlas, ¿no? Sí. Entonces creo que sí, 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 sí es importante y, y de alguna manera tiene más valor, ¿no? Como lo que mencionabas ahorita, de, de la pose a, 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 a que te escuchen, ¿no? Yo estaba chido, eran esas épocas en que podías ir a comprar cuerdas sueltas a la ferretería. A Soriana y la chingada, y los vendían, ¿no? Sí, entonces llegabas y, este, juntabas una lanilla y decías, ya chingué, ya completé la, ya completé la tercera, ¿no? Oye, y las pinches cuerdas nunca dejaban de, de estirarse, ¿no? Sí, eran, pues eran los famosos Cometa, que espero también te patrocinen pronto. Ojalá que sí. La Yomi, la Cometa, mochense, mochense. Demasiadas menciones ya, neta, para. Sí, este, eran las mentadas Cometa y, este, que tenían unas motas ahí de colores medias. Sí, 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 para que las identificaras, ¿no? Ajá. Donde iba cada cuerda, ¿no? Y de lo chido era que, que, pues, podías ir a, a comprar cuerdas sueltas, ¿no? A la ferretería. A la ferretería, qué locura, ¿no? Sí. Oye, Cano, ¿y tienes algún ritual antes de subirte al escenario? Sí, me pongo a caminar en el escenario o si hay lugar, mi onda es caminar y caminar. De hecho, esa es la parte más, este, más ansiosa, ¿no? Ese momento en, todavía no, este, yo me quiero subir ya, ¿entiendes? Ajá. Y a veces bien desesperante que ya quiero subirme y oyes a tu Inge que, dale a la pata, tú, 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 no me manches. Falta un chingo todavía, ¿qué dices? Todavía falta un chingo y yo ya quiero subirme, ¿no? Eso sí, ¿no? Y de hecho, he tocado con bandas que respeto mucho, ¿no? Pero si sigo yo después de ellos, ya quiero que se bajen a la chinga. Sí, claro, claro. Ya es demasiado aburrido estar esperando y escuchándolos, ¿no? Sí, he tocado con bandas que escuchaba de Morrito, ¿no? He tocado con Caifanes, he tocado con los Tex-Tex. Pero si sigo yo, me desespero de que ya, no, ya, que se chispen. Ojalá les falle ahí algo chinga para que se bajen, güey. Sí, ya bájense, sigo yo. Sí, me entra mucha ansiedad, ¿sí? De hecho, yo tengo ansiedad. Ok. Y este, entonces, mis rituales es ese, tranquilizarme, caminar, respirar. Es más por onda de mía que algún ritual, pues. Sí, 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 sí. De hecho, en El Gran somos muy malos, pana. A lo mucho nos damos la mano, un abrazo, pero he visto otras bandas que sí se abrazan y dicen palabras y tal. Acá no, órale, puñetas, ya súbete. Sí, no, acá somos bien chilerones, la verdad. Pero nos queremos mucho, güey. Qué bueno, un saludo para todos. Un saludo. Síganse queriendo. Oye, Cano, y bueno, actualmente militas en El Gran y aparte tienes otro proyecto. Tengo varios, este, así o yo raro, ¿va? Sí. Tengo varios, este, no, pues sí, tengo un par, para que no sea tan gacha. Este, pues uno solo, que está un poco raro porque de repente saco rolas rapeadas, a veces de dancehall, ragamuffin y a veces rolas muy calmaditas. Tengo discos más relajaditos de canciones con guitarrita. Tengo un par, uno se llama Silente Obnubilante. Ajá. El más reciente se llama Cuatro Canciones Para Nadie. Ok. Este, tengo uno con una banda que se llama Sound System Unity Crew, que es hip hop reggae, es un DJ. Somos, somos tres MCs y tengo otra con Néstor Serna y el chino, compa, que se llama Radioparlante. Esa es sacar rolas que nos gustan a nuestro estilacho. Ajá. Sí, esos son los proyectos que tengo. Ok. Oye, Cano, ¿y cuál ha sido el peor gig en el que te ha tocado estar, güey? Vivirlo, güey. Ay, pues. La peor tocada, güey. Híjole, pues, este, fíjate, ayer me estaba acordando. No, no, no es que haya sido la peor tocada, sino que me hizo, pasé un mal momento, ¿no? Y me pasó con un vato que no nos estaba escuchando. O sea, desde que empezamos a tocar, empezó a gritar que quería una canción, ¿no? Es, es, últimamente se ha confundido, ¿no? Este, yo soy de la época que íbamos a ir a las bandas, ¿no? Que pagábamos para ir a ver a una banda a tocar y vas a escuchar lo que la banda te iba a mostrar. Últimamente eso ha cambiado. La gente no va a las tocadas a escuchar. Últimamente, en la gran mayoría, va a pasarla bien, a divertirse. Es una diferencia bien grande. Y muchos tienen en la mente que por pagar un cover, tienen el pinche derecho de irte a gritar, eh, toca esta y esta y esta y esta. Y me tocó un cabrón de esos. Y le tuve que decir, o te callas o me bajo y te agarro. Neta, güey. Y mi carnal Tony me regañó. Por la mala palabra. Sí, porque sí me desesperó el vato y sí me iba a bajar. Estaba muy intenso el vato. Muy, muy intenso. Y esa vez el vato no entendía y me acuerdo que sí tuve que pedir que lo sacaran, ¿no? Y en 30 años yo nunca había hecho eso. O sea, sí se puso muy intenso. Sí, sí. Aparte me pedí una canción que no era de nosotros, creo. Que no era del gran nada, güey. Acá el vato estaba inventando algo. O a lo mejor sí, pero no se sabía el nombre. Y él me decía que quería una canción que se llamaba El mar. O sea, sí. Lo poco que alcanzabas a escuchar. Y tenemos como siete rolas que mencionan El mar. Entonces, ¿para encontrarla, cabrón? Pues está cabrón. Nada, sí. Yo creo que ese fue aquí en la escena. Órale, güey. Y yo estaba nervioso porque habíamos hecho algo muy diferente para ese día. Habíamos hecho algo más acústico. Habíamos... Íbamos a tocar rolas que teníamos más de 10 años de no tocar. Ok. Entonces, como que se me juntó, ¿no? Lo nervioso con los gritos de ese cabrón. Y aparte acústico, todo más suavecito. Y ese culero gritando, pues sí me dio ganas de agarrar los chingazos. El único güey que estaba gritando, pues sí, güey. Sí, ¿no? Y siempre pasa, ¿no? Por un cabrón se te olvidan los demás, los otros 1500 que hay ahí. Las rolas se te olvidan, ching. Sí, entonces está... Creo que eso es... Sí, porque me acuerdo que sí. Me duró como que la cruda moral dos, tres días. Sí, de que quizás lo correcto hubiera sido... Este... No sé. ¿Tocar la rola? No, no. Sacarlo nunca, ¿no? No, no. Sí. O sea, yo soy muy... No soy así como de esos de... Sácalo, ¿entiendes, no? Pues a veces no me quedó de otra. O lo sacaban o lo agarraba a vergasos, carnal. Entonces, pues mejor que lo sacaran. Sale, güey. Qué mala onda. Y no me gustó. O sea, y hubiera sido peor si te hubieras bajado, ¿no? Pues sí, porque a lo mejor me ponía. Pues a lo mejor sí, güey. A lo mejor te estaban esperando. Qué vergüenza, ¿no? Pegarle acá al Axel Rose. ¡Eh, puto! Y que me pongan una chinga, ¿no? Qué vergüenza. Subirte a tocar acá todo morado y le chingas. Que me tocó ver eso, ¿eh? Pues no voy a decir nombres. Pero bueno, este... Sí, no. Sí me agüité, ¿no? Si me estás viendo, carnal, este... Pues te lo merecías, perro. Pero... Pero sí, sí me agüité. Ni pedo. No lo vuelvas a hacer, ojete. Para la otra, güey. Que sea más respetuoso, ¿no? Sí. Respetuoso. Espero que con eso nunca más me vuelva a ir a ver, pero bueno. Pues sí. Nadie sabe, no todo puede pasar. Oye, Cano, ¿y el gig más chingón, güey? ¿Qué has vivido? Fíjate, te comentaba antes de empezar de tocar en una cárcel. ¿Ese sí? Es... Es solo más chido. Hay sentimientos. Esta tocada pasada, sí. Sí, hay sentimientos encontrados, ¿no? Ves a la bandita que no sabes cuánto tienen ahí. Y los ves cantando tus rolas y los ves contentos y... Y pues lo que tú quieres es este... Pues que pasen un buen momento, porque pues uno está consciente que están en un lugar... Aislados. Están cumpliendo una condena, ¿no? Y son sentimientos encontrados, ¿no? Porque... Pues sí los quiere uno hacer felices... Pero también no sabes qué chingadas hayan hecho para estar adentro, ¿no? Exacto. Sí, pero... Pues creo que... Se mueven las vibras ahí, bien callados. Sí, se mueven las vibras, este... Se acercaba la gente, me pedían, este... Cosa que no pasa en una tocada normal, ¿no? Me pasó en San Luis. Sí. Que los vatos me pidieron un abrazo. Un abrazo, carnal, ¿no? Chingón, un abrazo, ¿no? Casi no pasa en una tocada normal, ¿no? Pues los vatos sí andaban necesitados y te vieron ahí. Yo creo... Estuvo locochón, ¿no? Solo que se les vaya a olvidar, ¿no? Ajá, y pues sí es diferente. Creo que sí, este... Me quedo con esa última... Que fue la última del año, de este año. Sí. Y este... Y a pesar de que quizás no era así como... Otras tocadas que tuvimos para 6.000, 7.000 personas. Este... Pero eso no tiene nada que ver con la cantidad, sino la vibra que estaba ahí. Sí, sí es muy diferente a una tocada normal. Sí, supongo que sí. Sí. Cano, ¿tienes algún consejo para las nuevas generaciones que están iniciando en esta onda de ser creativos, güey? De ser, ¿qué? Sí, no. La palabra que dijiste ahorita cuando compones. Hacedor de rolas, ¿no? Sí, o sea, para la nueva raza que son nacedores de rolas. Yo batallo mucho para darles consejos a las nuevas generaciones porque, pues, obviamente soy una generación muy diferente, ¿no? Este... Me tocó totalmente diferente, este... Nosotros no tocábamos por vistas ni por likes, ¿no? Nosotros no hacíamos rolas nada más para subirlas a YouTube. O sea, nosotros somos de una generación que hicimos rolas para tocarlas en vivo. Pues nada, pues, mi consejo siempre ha sido el mismo, que hagan las cosas de corazón, ¿no? Que siempre hagan lo contrario de lo que les aconsejen. O sea, hagan lo contrario de lo que les estoy diciendo. No, fíjate, es que a mí me ayudó mucho. Bueno, este, si yo he hecho caso a los consejos, ni de pedo me hubiera aventado a tocar con un bote de cartón, ¿no? O hacer una rola con el círculo de sol. ¿Qué estarías haciendo, güey? No, 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 no. No, pues, no sé, trabajando en una horrerada, ¿no? Algo así, güey. Vendiendo tacos a vapor ahí abajo del metro. Sí, güey. Vendiendo cuerdas cometas en una ferretería. Sí, por internet, güey. Ahora, ¿no, güey? Sí, no, no tengo idea qué estaría haciendo, pero sí, yo, este, si me quieren agarrar de ejemplo, que no se los recomiendo, yo mandé al chorizo todo y me aventé a tocar, ¿no? Si en realidad quieres tocar, no importa, no importa ni la guitarra que tengas, ni el ampli que tengas, tú aviéntate, todo ya vendrá después. Sí, nomás hay que aguantar vara, ¿no? Hay que aguantar vara y carrilla. Y los gritos de la raza que te está gritando. Sí, y carrilla de los sabiondos. Eso sí, siempre va a haber pinches sabiondos. Esos son los primeros que tienen que mandar el chorizo. Los criticones y sabiondos, güey. Sí, siempre llega un sabiondo. Siempre me cagaron los sabiondos, carnal, ¿no? Sí, sí. Estaba en la prepa, ¿no? Hasta la fecha. Me quería juntar con los rockers y me critican. Ah, traes una liema de Metallica. A ver, dime cinco canciones. Me veo con los punks igual. No, que un punk debe ser así, ya está. Nada, me saben que rúmbense al chorizo, ¿no? Veo con los carroqueros caifaneros y no, que a ver, ¿sabes la historia de caifanes? No, todo quieren saber y todo quieren saber toda la historia de todo. Igual está chido, pero a mí me cagan los sabiondos. Sí, la mera neta, sí, sí, sí. Sí, los únicos que nunca me preguntaban nada fueron los colombianos. ¿Y ahí estás ahorita? Pues tengo de todo, ¿verdad? Pero sí, siempre me cagaron los sabiondos. No, es que... Y más cuando empiezas a tocar. Cuando empiezas a tocar, llega, no, es que mi canción debe ser así, es que estás haciendo esto. Pero bueno, yo nunca fui bueno para hacerles caso. Entonces, raza sabionda, guárdense su sabiduría para ustedes. Puede ser, puede ser. ¿No? ¿A quién le importa? A continuación, Cano, ahora sí nos va a mostrar un par de guitarras que trajo por ahí Medias Locochonas y su pedalera. Aquí en... Riff Masters. Yeah. Cano Hernández, en Riff Masters. No, 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 no. Oye, qué chingón, güey. Esta rola es de las más recientes del Grand. Hicimos un disco que se llama Sonido Adrenalina. Ok. Y está basado así en puras rolas con bases medias punk, este... Sí. Pongo este... Más californiano. Ok. Entonces, esto se llama, este... Claustrofobia. ¿Y ya están en línea? Sí, ya las pueden escuchar en todas las plataformas genitales. Y, este... Sí, Sonido Adrenalina se llama el disco. Pues no sé, ¿qué más quieren saber? Bien, pues échale, Vento, échale. ¿Qué otra rola viene ahí, güey? Miren, el sonido... No, pues ese más es un... Más punk, más escapón, este... No, más onda con, este... Californiana, pero sí que tiene muchas influencias de la época de... De los Kennedy's, de Kennedy's, de... Que ya sabes, es un acorde... Sí, sí, sí. Oye, Jano, ¿y cuál es la rola del Gran Silencio que más te gusta tocar? Por alguna razón, este... Es esta, este... Claustrofobia, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, porque como que toda la banda tiene una idea del Gran Silencio cumbiambero. Sí, sí, de hecho sí. Todos tienen la idea de que... De que el Gran Silencio es una banda de rock que toca cumbias. Entonces, me gusta tocar esta porque sí se quedan como... Como sacados de onda. Se llama Claustrofobia y aparte que como es un punk más... Con influencias de... De Califas, Californiano. Este... Este riff lo... Le sacó un arreglo a mi carnalito Fer, el del trombón, en metales. Entonces, es una combinación bien locochona. Con mucha influencia de Kemuri, una banda japonesa. Sí, sí, sí que lo es. Aunque mucha gente cree que tiene la influencia de Voodoo Glue Schools de California. Ajá. Y Vali sí, pero... Nosotros estábamos más clavados en Kemuri, una banda japonesa. Que son... Que son... Bandas que... Que a pesar de ser punk... O ska punk, tienen unos riffs muy, muy chidos. No me sé ni uno, desgraciadamente. Pero esa es la idea de ese disco, ¿no? En otros discos, pues, era más, te digo, mi onda de... Este... Pues, de segunda guitarra, de guitarra acompañamiento, ¿no? Entonces, pues, hay rolas, por ejemplo, que son como... Sí, cumbias, pero medias dub. Este... Pero en vez de dar el... Todo el tiempo como una cumbia... Sí. De como son medias dub, usamos este... Según el... Sí, una onda más dub, más reggae. Pero con base de cumbia... Pues, uso... ¿Y así bailas cuando las tocas? Sí, porque soy bien huevón. Te clavas. En vez de estar... Tin, tin. Yo dejo que el delay haga lo demás. Ah, ¿no? Pues, sí, sí, sí. Y ahí agarras el tiempo del delay, ¿no? Sí. Y, bueno, pues, uso un overdrive, un crayon. Este... Por ejemplo, uso el flanger en rolas como... Déjenme si estoy orando. Pero, bueno, esto está en red, pero me voy a bajar. Ah, ok, ok, ok. Está dropeada esa rola. Pero hice esa mezcla de overdrive con flanger, que es lo que uso. Este... Una onda más funky, en una rola que se llama Alma B-Boy, de mi carnal Tony, que habla de los B-Boys, los rap que bailan hip-hop. Cuando son más este... Este phasercillo. Este... Es un clásico de la avanzada regia. O sea, esa tiene que aparecer a huevo. Sí, estas son de las que no podemos dejar de tocar. Fue como... Fue sencillo, cuando a la época de las disqueras que se manejaban estos de los sencillos. Entonces, este, así como... Este vibratito. Esa es la rola que tocas que le faltaba la cuerda a la guitarra. No, esas son otras. Sí, esas son... Por ejemplo, esto, mira. Es que no pongo los tonos, los tonos completos. Y todos dicen, no, ¿por qué? Pues porque no teníamos cuerdos, mi carnal. No, no, ¿ya para dónde, güey? Sí. Oye, Cano, ¿y cuál es tu cover que te nace tocar? Que digo, yo siempre quiero tocar este pinche cover porque algo me produce en la neurona. Pues es que te digo que yo soy de la onda de los rupestres, ¿no? Y hay dos. Una es una de Rodrigo. Yo tengo tiempo. Y otra es una Arturo Mesa que se llama Música Fresca. Deja volar libre de tu imaginación. Sí, el Mesa, ¿no? Máster. Son los que toco en mi cantón. Ok, ok. Que por alguna razón también éramos las que tocábamos en los camiones. Una vez se nos chingó un pandero, tocábamos con un panderito. Y pues para... Para comprar nosotros nos tuvimos que lanzar a los camiones. Y tocábamos una de nosotros y tocábamos esta de Mesa. Música Fresca. Pues esas son las que toco. Oye, güey, una vez me tocó escucharlos en el camión, en el Ruta 1, güey. En el 1, sí. Qué vergüenza. Sí, pues es lo que toco. Son canciones cantaditas para relajarme ahí. Sí, claro, claro. En mi cantón. Toco también algo de Real de 14. Sí, brudo. Acaba de fallecer el vocal, ¿no? Real de 14, ¿no? No, no la chingues. De la revolución o... De la revolución. Sí. Sí. El rojo en la tarde. ¿Aflojas en la tarde? Ja, ja, ja. Rolona. De hecho, Real de 14 tuvo a uno de los mejores guitarristas. Todo el mundo dice que el Markovich, que la Aguilera, ¿no? No, el mejor del rock mexicano se llama José Iglesias, que estuvo en Real de 14, de los fundadores del Real de 14. Y pues no sé, ¿qué más te puedo decir? Oye, a ver, ¿y qué onda con esa guitarra, güey? ¿Qué marca es? Fíjate que nosotros empezamos siendo acústicos y todo iba muy bien hasta que... Se acabaron las cuerdas. No, todo iba muy bien hasta que a mi carnal se le ocurrió comprarse una telecaster y pues a mí me dejó... Te relegó. Sí, me dejó en sonido, me dejó... Porque usábamos guitarritas así de nylon. Jum. 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 Yo siempre, esta guitarra es de nylon, yo soy puro nylon, y cuando mi carnal se compra la telecaster o una music man, no recuerdo cuál compró primero, pues yo tuve que recorrer a algo un poquito más potente, ¿no? Y este... Y el momento también de que mi carnal empezó a usar distorsión, pues yo usaba guitarras de caja, tú sabes el pedo, ¿no? La retroalimentación, todo ese pedo. Entonces conseguí unas Ched Atkins, que eran unas electroacústicas que no tenían caja, pero no me convencía el sonido. Son como para jazz, ¿no? Sí, no me convencía mucho el sonido, este... Y un día me topé una de estas, la famosísima Yamaha Silent, que te soy sincero, la compré por pinche novedoso. Que dijiste, con esta me la va a pelar Tony, güey. No, no, la compré por novedoso, por su forma, de que no tenía... Por novedoso, nunca había visto yo una guitarra así, ¿no? Y dije, ah, pues está cotorra, la voy a comprar, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando la conecto, lo que te comentaba, es una guitarra que está hecha para ensayo, para viajar, una guitarra para viajar, se le quita esta parte, es muy práctica para viajar, es para ensayar en algún cuarto de hotel o en tu cantón, tiene sus audífonos para no hacer ruido, ¿no? Que tú nada más la oigas tú, tiene un entrada auxiliar para que pongas tus rolas para practicar, y pues una guitarra de ensayo, ¿no? Realmente, ¿no? Pues eso se llama Silent, porque te pones tus los audífonos y nada más tú la escuchas. Pero la neta es que conectada, este... Suena muy chido. Sí, ¿no? De hecho, sí me ando dando un tiro con el Tony y su telecaster. Sus Young Five. Y sus Young Five, sí. Sí, sí me doy un tiro, porque la neta, la neta, esta es muy, muy buena guitarra. Tú puedes ver, hasta puedo usar un overdrive sin retroalimentación, porque sigue siendo una guitarra electroacústica, ¿no? Y puedes meter hasta estos efectos locochones. Este pedal son los que hace el mentado Jack White de White Straps. Ese güey está loco, y esa es su marca, ¿no? Thurman Records, es la marca de este pedal. Tiene el sonido... Como que tiene el sonido del estilacho del Jack White, ¿no? Sí, sí, por ahí como que lo sintetiza. Ajá, sí. Y este... ¿Qué más traes por ahí, Cano? Bueno, pues yo uso el Line 6, el DL4, el delay del Line 6. Ese lo tengo usando más de 10 años. No lo pienso cambiar nunca, ¿no? De hecho, es el segundo que compro, porque el otro sí le dije a Ramachín. Este... De novedoso compré estos, que son de la marca Chase Bliss. Ajá. Son pedales que yo uso un 1%, ¿no? De vez... Porque la neta, estos pedales son otra onda. Si tú checas por atrás... Este, esta parte de atrás, todos los switchitos que tiene, ¿no? O sea, te dan una gama de sonidos... Ok, ok. O sea, increíbles, infinitos. O sea, son unos... Son muy buenos pedales y la neta, son muy caros. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Sí, porque sí son... Es una muy, muy buena marca. Son pedales... Sí son pedales, este... Mamucas, esos de boutique, ¿no? Pero yo los uso un 1%, pero para estudios están muy chidos, ¿no? Para grabar y ponerte a alucinar y buscar sonidos locochones. Sonidos muy, muy diferentes. Los chaseblades no tienen ninguna bronca, ¿no? Y pues ya lo demás, pues que es un flanger, es este... Un overdrive, el crayon de Electroharmonies. Ajá. Tengo el ricochet del Whammy. Pero este, te voy a contar algo, güey. Este, más que nada, lo compré para la voz. Porque en ciertas rolas, si puachas acá, tengo un micrófono de armónica, este, que de repente desconecto la lira, meto ese micro y me pongo a hacer mis pinches bla, 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 con un overdrive y el whammy. Saco con la misma voz, saco unos sonidos muy locochones. Y también cuando hacemos un reggae dub, con ese micro y los delays, puedo jugar sin broncas, ¿no? Pero con la voz. Lo uso más con la voz, pero es un pedo ahorita poner ese micro. Pero en ciertas partes de la tocada, quito la lira, meto este micro de armónica y me pongo a hacer ruidos con mi voz y a jugar con los sonidos. ¡Órale, órale! Interesante. Sí, sí, sí. Y pues tengo este... ¡Wow! Nada más por espacio, ¿no? Porque, la neta, prefiero el origen, ¿no? Sí, sí, sí. Porque todos tienen el Cry Baby. Te digo que muchos años usé el Cry Baby from Hell. Ok, sí. Que estoy sincero, lo compré por novedoso también, porque es camouflage, es camuflajeado. Y dijiste, este no se va a ver en la noche. Sí, dije, no, este está bonito, es camuflajeado. Y aparte tenía el logo de Cry Baby from Hell. Y lo compré por eso. ¿Y luego, a la hora que lo conectaste? Pero, pues, también es un one muy diferente que tenía diferentes sonidos. Este, tiene también diferentes volúmenes. Y, pero bueno, lo dejé de usar porque mucho tiempo usaba las Tomb Box de la Line 6. Sí, sí, sí. La primerita que salió, no la más nueva. Este, y usaba nada más las Tomb Box y el Cry Baby from Hell. Ok. Era todo lo que usaba. O sea, hace tres, cuatro años, este, me, me, me pegó la loquera de, de comprarme, pues, los mentados carritos. Y esto es lo, esto es lo que tengo ahorita porque es lo que usamos en el show que estamos tocando. O sea, hay, hay rolas que usó otros sonidos, pero en este show no lo estamos usando. Y esto es lo que estoy usando últimamente. Y, y con este grabaste el nuevo disco. Sí, con el Cryon y este, y este Whammy, que es un, el disco más reciente, este, que es con mucha influencia de, 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 de Skapong y de Punk. Sí, sí, sí. O sea, con el, con el Overdrive no tienes bronca, sacas buenos sonidos para, para ese tipo de rolas, sí. Y, y el Cryon como que vino a sustituir también a, a, a muchos Overdrive, ¿no? Sí, este, la neta, te soy sincero, yo, yo no soy mucho de, 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 de Overdrive ni de Distors. Y, este, entonces, como que este Overdrive está muy, es muy amigable. Sí, exacto. Es muy amigable, o sea, no tiene tanta bronca de, 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 de meterle. De modulación. De modulación, es exacto. Entonces, este, contento con este, con el Cryon, sí. Oye, Cano, pues síguenos tocando algo ahí para despedir ya este episodio de Riff Masters. Es una rola nueva, es una rola nueva. La inspiración de Cano Hernández. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube de Riff Masters. Estamos en Facebook, Instagram y Tik Tok. Aquí estuvo con nosotros Cano. Y se estaba poniendo muy locochón. A ver si no termina esto en, en un mosh o en algún tipo de slam. A ver, ahora sí que tienen que decir de los, los aviondos de De Cano. Opinen algo. Bueno, ya la terminaré en mi casa. Banda, esto fue Riff Masters. Riff Masters. Yeah. Ya. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!